Luis Andrés es compañero de la Corporación Ganadera, promotor de la región Huétal Norte. Como bien lo comentó, este es un proyecto nacional sobre la mineralización para la ganadería unina en Costa Rica. Este proyecto se empezó a ejecutar en el año 2019 y estamos en un proceso de toma de datos y de muestreo. Estamos en un proceso de ejecución y voy a avanzar. Muy bien. ¿Cómo se originó este proyecto? Este proyecto tiene origen por una necesidad que hemos nosotros identificado en el sector ganadero, no solo en la región Huétal Norte, sino también a nivel nacional. En el 2015-2016 se hizo un estudio a nivel nacional en las fincas del proyecto piloto. El proyecto piloto fue un proyecto que se ejecutó con colaboración del MAC, el INTA, con FOGA, SENASA, con la participación de 93 fincas en todo el territorio nacional. Fue un proyecto que duró del 2015 al 2018 y en este periodo se hizo una recopilación de datos. En el 2015 y en el 2016 se hizo una encuesta a los productores participantes del proyecto sobre cuál era el uso que ellos brindaban a los suplementos minerales en la nutrición del ganado. Vimos que en promedio a nivel nacional, bueno, a nivel regional, tenemos aquí el cuadro, los datos por región y también al puro final tenemos los datos promedio nacionales. En el 2015 en la región Huétal Norte se estimó un consumo de 19 gramos por unidad animal por día y en el 2016 disminuyó un poco ese consumo a 18 gramos. A nivel general, en todas las regiones hubo un descenso en el consumo mineral del año 2015 al año 2016 En lo que son los sistemas de cría, se estimó también cuál era el consumo, ya no por región, sino por sistema de producción. En cría también hubo un descenso del consumo mineral en el 2016 con respecto al 2015. También se ve el mismo comportamiento en la ganadería de doble propósito. Estamos viendo que los consumos no son mayores a 25, 22 gramos, ¿verdad? No podemos decir que los animales que están siendo suplementados con minerales no están recibiendo mayor cantidad de 30 gramos por animal por día. Hay un descenso de un año para otro de consumo mineral. Ahora bien, que haya un descenso está bien. ¿Cuál es realmente la cantidad de mineral que debe estar consumiendo un animal? 24 gramos estaba bien y bajamos a 18 y ahora estamos mal. ¿O realmente un 18 sí es correcto o debería de ser más? Si nosotros vemos las etiquetas de los productos minerales que hay en el comercio, hay recomendaciones de 70 gramos por animal por día hasta 280 gramos. Esto va a depender del mineral que estamos dando, dependiendo de para qué es ese mineral, depende del animal al que va destinado, si son terneros, si son animales en producción, en reproducción, si es ganado de engorde, si es ganado de leche. Entonces depende mucho de para qué es ese producto. Así también es el consumo. Las recomendaciones en las etiquetas dicen también que se pueden dar a libre consumo. Algunas etiquetas se indica que se pueden esperar consumos de 100 gramos. Hay otras etiquetas que no muestran cuánto es el consumo esperado si se da libre consumo. Lo que sí es cierto es que en las etiquetas que se han revisado, no hay etiquetas que indiquen menos de 60, 70 gramos por animal por día. Y estamos viendo que en el 2015, 2016, no llegábamos ni siquiera a los 30 gramos. Entonces aquí hay un aspecto muy importante. No es solamente cuestión de leer la etiqueta. Hay que saber leer muy bien la etiqueta. ¿Y por qué es necesario aprender a leer la etiqueta? A continuación vamos a ver una foto de una etiqueta. Esta etiqueta, si bien podemos ver aquí abajo, dice que tiene una dosis recomendada de 20 a 30 gramos. Pero ahí es muy importante tener en cuenta que es por cada 100 kilos de peso vivo. Entonces no es que la dosis recomendada sean 20 o 30 gramos. Es por cada 100 kilos. Si estamos hablando de un animal de 400 kilos, entonces la dosis no son 20 gramos. Es cuatro veces eso. Entonces estamos hablando de 80 gramos o 120. Entonces es importante tener en cuenta muy bien cuáles son las recomendaciones del producto o incluso si hay un asesor nutricional que nos pueda brindar la asesoría para los animales de nuestra finca y las condiciones en las que se encuentran la finca. Entonces, bien, ¿por qué se da este proyecto? Bueno, es una respuesta a las necesidades que estamos viendo en el sector. Ya vimos que hay un bajo consumo de minerales o del todo. Hay un nulo consumo de minerales por parte de los animales. ¿Y es necesario realmente dar minerales? Sí, es necesario. Es necesario para el desarrollo de las crías, para un desarrollo de los huesos, para un desarrollo de los cartílagos, para que haya un buen crecimiento de los terneros. Es necesario también para la reproducción. Es necesario incluso para la producción. Es necesario el consumo de minerales en todas las etapas. Entonces, ¿por qué? Sí, teniendo un bajo consumo de minerales o un nulo consumo de minerales, igual las vacas están pariendo, igual los terneros están creciendo. ¿De dónde están consumiendo los minerales los animales? Sí, no se los estamos ofreciendo o se los estamos ofreciendo en cantidades menores a los que ellos necesitan. Bueno, los minerales están presentes también en los pastos. Están presentes en los residuos de la agroindustria que vienen a ser piña, manano, harinas de coquito. Esto son todos esos residuos que se producen por la agroindustria que también se pueden utilizar en la alimentación del ganado y también están presentes en el agua. Entonces, si estamos dando minerales en los pastos o en los residuos o incluso en el agua, ¿por qué es necesario dar minerales ofrecidos en productos comerciales? Es suficiente, aunque así, si le damos en el pasto, no es suficiente y hay que dar suplementación de mineral. Bueno, por eso surge el Proyecto Nacional de Mineralización en Ganadería Bovina. Este proyecto, como les comenté, se empezó a ejecutar en el 2019 y en este momento se encuentra en un proceso de desarrollo. Sin embargo, ha ido generando resultados parciales. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, el objetivo es incentivar el uso correcto de los suplementos minerales en la ganadería, en la ganadería de nuestro país. Y como objetivos específicos, nosotros vamos a analizar el contenido mineral que hay ya presente en 500 muestras de suero, en 200 muestras de pasto. Analizaremos también el contenido mineral en 200 muestras de suero sanguíneo de los bovinos. Y analizaremos también fórmulas comerciales de los productos minerales para corroborar el contenido descrito en la etiqueta. También estaremos haciendo un proceso de capacitación y difusión de información técnica que nosotros vamos a estar generando. Bueno, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir? Bueno, hay un equipo técnico que se conformó para poder hacer un diseño de la muestra. ¿Por qué? Porque actualmente hay aproximadamente 37.000 fincas de producción para ganadería bovina en el país. Y habíamos dicho que vamos a mostrar 500 muestras de suelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a escoger 500 fincas de las 37.000 que hay en el país en ganadería? Son 500 fincas por parte de Corroga, que va a estar mostrando hasta el año 2024. Y además de esto, gracias a este equipo técnico, nosotros hemos recibido también los resultados de análisis que se han hecho en unas fincas nada más ganadería del MAC. Entonces, aproximadamente, ya vamos a estar en el momento, 300 resultados. ¿Qué se nos van a sumar a estas 500 fincas que Corroga va a estar mostrando? ¿Qué es la idea con esto? Bueno, analizar cuál es el contenido mineral que estamos teniendo en el suelo y en los pastos de las fincas ganaderías en nuestro país. Este es el equipo. Lo conforman ingenieros agrónomos, geógrafos, y mi persona de diferentes instituciones que estamos colaborando todos juntos para que se haya dando un proceso integrado. En el proceso de selección de las fincas, bueno, se generaron unos mapas, gracias a la colaboración del geógrafo, se generaron unos mapas a nivel nacional. ¿Qué nos dicen estos mapas? Bueno, estas son las regiones donde se concentran las fincas ganaderas o la producción ganadera de nuestro país. En el mapa de la izquierda, en color azul, podemos ver el azul más oscuro es la región donde se encuentra la mayor cantidad de fincas por kilómetros cuadrados que hay en un cantón. La mayor cantidad de fincas se encuentra general, bueno, principalmente en la región norte, una parte de la región atlántica, la región brunca y la región churoteca. Podemos ver que en la región central es muy poca la cantidad de fincas por kilómetro cuadrado que hay. Hay fincas, en todo el territorio nacional hay fincas, pero la mayor cantidad de fincas se están concentrando en algunos sectores específicos. En el mapa de la derecha, que está en color verde, podemos ver dónde se concentran la mayor cantidad de cabezas de ganado por kilómetro cuadrado y corresponden también a donde hay mayor cantidad de fincas. Es en estas regiones donde nosotros vamos a hacer más fuerte el proceso de mostreo. Vamos a mostrear en todas las regiones del territorio nacional, pero vamos a hacer un mayor proceso de mostreo en las regiones donde más fincas de ganado hay. Esto es importante porque vamos a nosotros a tomar muestras. Bueno, este mapa muestra la cantidad de muestras de suelo que se analizaron desde el 2017 al 2018. Estamos hablando en un periodo de 11 años. Todos esos puntitos que ustedes pueden ver ahí son las muestras que ha recibido el laboratorio del SIA, de la UCR, en muestras de suelo. Pero estas no son muestras de suelo de fincas ganaderas. Son muestras de suelo que pueden ser fincas, tanto agrícolas como pecuarias, como ganaderas. Ahora, si nosotros vemos en este mapa, en estos mapas de acá, las fincas se concentran en la zona norte, en la región Choroté, en la región Brunca. Y en el mapa vemos que estas regiones son las que menos cantidad de muestras tienen. Entonces, estamos necesitando información que sea actual, que sea actualizada, que sean de regiones propiamente ganaderas y estamos necesitando información de suelos y de pastos. Ya habíamos visto que los pastos es una fuente de minerales para el ganado bovino. Y, bueno, los pastos crecen en los suelos. Así que necesitamos saber cuál es el contenido mineral de los suelos. Necesitamos saber cuál es el contenido mineral de los pastos para poder saber realmente, tener una estimación de cómo está haciendo esa suplementación mineral del ganado. Se va a hacer un proceso de mostreo, unas visitas a campo y se van a estar tomando muestras. Además de estar tomando esas muestras que estamos necesitando para poder cubrir esta gran faltante de muestras que se presentan, nosotros también estaremos corriendo una encuesta a los productores. Y en esa encuesta nos va a servir para actualizar cuáles son los datos del consumo mineral que está haciendo el ganado, que está haciendo el ganado en este momento. Los datos de consumo que nosotros vimos hace unos momentos de 22, 24 gramos, 18 gramos por animal por día son datos del 2015, 2016. Necesitamos actualizar esos datos. Entonces se van a aprovechar las visitas para tomar la muestra y al mismo tiempo vamos a estar corriendo una encuesta para poder actualizar la información que nosotros tenemos. En la región, bueno, un resumen general del proceso de mostreo. Son seis provincias donde se van a mostrear que es donde se concentra la cantidad de fincas ganaderas. Se van a mostrear las 500 fincas de Corfuga en 10 cantones del país y eso corresponde a un total de 17,850 fincas. Entonces, de las aproximadamente 37,000 fincas que teníamos, las 500 las vamos a sacar de estos 10 cantones que es donde se concentra la mayor cantidad de ganado. Esto viene a ser el proceso de muestra en la región norte. Se van a mostrar estos cantones que están visualizando en el cuadro de la derecha, el cantón de San Carlos, el cantón de Sarapiquín, Upala, Matuso y los Chiles. Eso es la región norte y, bueno, también pueden observar cuáles son los distritos que se estarán mostrando. En total, bueno, estas son las cantidades de muestras que se van a mostrar por distrito, los que están en la última columna y estos vienen a ser parte de las 500 muestras que nosotros vamos a estar sacando. Desde el año pasado que inició el proceso mostrado en 2020 hasta el 2024 y mediante. ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos de este proyecto? Bueno, ocupamos o nosotros esperamos recibir una actualización anual, poder actualizar de forma anual cuál es el uso de los minerales que el productor está haciendo en la suplementación del ganado bovino. analizar o conocer cuál es el contenido mineral de los suelos, pero esta vez de las regiones ganaderas del país. Nosotros, como ya lo vimos anteriormente, teníamos cuáles, teníamos muestras en regiones que incluso no eran ganaderas, no agrícolas y nosotros necesitamos tener un contenido mineral de los suelos en las regiones ganaderas. Otro resultado esperado es el contenido mineral de los pastos utilizados en la producción de ganado bovino. Nosotros queremos saber cómo están los pastos que le estamos dando a los animales en cuanto a contenido mineral. Y también vamos a estar mostrando sangre. Vamos a analizar el contenido mineral en el suero sanguíneo de animales bovinos. ¿Por qué? Hay algo que se conoce como relación suelo-planta-animal. Entonces, como bien lo dije hace un momento, la planta extrae del suelo nutrientes para su desarrollo y el animal extrae nutrientes de la planta para su desarrollo y entre esos nutrientes están los minerales. Entonces, nosotros necesitamos saber qué tan fértil es este suelo cuál es el contenido mineral de estos suelos para que las plantas puedan extraerlos y puedan hacer un buen desarrollo de ellas mismas y eso va a determinar también cuál es el contenido mineral que hay en las plantas. Y nosotros necesitamos saber cuál es el uso que está haciendo el uso eficiente de los minerales los animales. La dieta de los animales no está compuesta solamente por pasto, también se les da alimento concentrado, residuos de industria, se les da los minerales ofrecidos del producto mineral. Entonces, en la encuesta nosotros preguntamos cuál es la dieta de ese animal. Para nosotros poder darnos una idea de cuál es el consumo mineral real que está teniendo el animal. Además, entre los resultados esperados está la colaboración de la Dirección de Alimentos para Animales del Senasa, bueno, del Mar. Ellos realizan un control del etiquetado de los productos minerales comerciales que hay disponible a nivel nacional. Es un control que ellos hacen a las diferentes empresas para garantizar que lo que dice la etiqueta nutricional es realmente lo que hay contenido en el producto que se está vendiendo a los productores. Otro resultado esperado es incentivar a unos productores de ganado que hagan, que realicen una adecuada nutrición mineral en su ganado desde todas las etapas. Los minerales son necesarios en todas las etapas de vida de un animal, desde que nace hasta un animal que está en su etapa de reproducción o en su etapa de producción, no solamente en su etapa de desarrollo. Y también nosotros esperamos promover un uso racional de los suplementos minerales. No se trata solamente de incentivar que el productor ganadero de minerales vaya y aporte en la dieta minerales. no, es hacer un uso racional de esos minerales. No podemos dar minerales en deficiencias, en cantidades deficientes, pero tampoco podemos generar toxicidades. Entonces, ni poquito que no cura las necesidades de un animal, eso, que nos va a generar una toxicidad o bien que nos puede incluso generar algún tipo de contaminación y además es un gasto innecesario de recursos. Entonces, ahí sí es cierto que deja de ser una inversión para convertirse en un gasto. Y también nosotros esperamos generar mapas, mapas a nivel nacional de cuál va a ser el contenido mineral en los suelos de las regiones ganaderas del país. Otro resultado que esperamos es poder generar información técnica que sea herramienta para tomar decisiones. Estos, estos contenidos son mapas de contenido mineral en los suelos nos van a ayudar para saber cuáles regiones están deficientes en algún mineral y cuáles regiones pues tienen óptimas cantidades de mineral o bien los resultados en el promedio de consumo de mineral o incluso en cuál es el uso, cuáles son los minerales, cómo aportan esos minerales mezclados con sal, mezclados como melaza, no los mezclan en el alimento a libre consumo, esa información técnica que nos va a ayudar para poner a disposición de todas las personas y puedan utilizarlos como una herramienta para tomar decisiones. ¿Cuáles han sido algunos resultados parciales que hemos obtenido del proyecto hasta el momento? Bueno, por parte de la Dirección de Alimentos para Animales del MAC, ellos han realizado un control desde el 2018 hasta la fecha y ellos continúan haciendo el control. Son técnicos que van a diferentes fábricas que producen minerales o bien empresas que los distribuyen o los comercializan y toman una muestra de esos minerales y los analizan en el laboratorio. ¿Qué es que ha obtenido de eso? Bueno, hay etiquetas nutricionales que han sido actualizadas, entonces es necesario que leamos las etiquetas que revisemos cuáles han sido actualizadas y es que ya ustedes compraban un mineral porque les gustaba, porque traían mucho de una cantidad o muy poco de otra cantidad. Esas etiquetas se han ido actualizando y es importante que nosotros también nos actualicemos. qué es lo que debería tener una etiqueta y eso es parte del control que hace la elección de alimentos. La etiqueta tiene que indicar la licencia de permiso y las presentaciones que tienen. Tienen que indicar cuál es el nombre del producto, tienen que indicar para qué especie y para qué etapa está recomendado ese mineral y tiene que traer su análisis de garantía que es cuál es el contenido minerales, vitaminas u otros nutrientes que vienen en este alimento o en este producto o suplemento que estamos adquiriendo. Tienen que indicar cuáles son los ingredientes, cuáles son las indicaciones de uso. Ese es un ejemplo de una etiqueta actualizada el año pasado. tiene que indicar para qué especie y para qué etapa está destinado a este producto y cuáles son las dosis recomendadas. Además, tiene que venir advertencias si es medicado o no es medicado o si no se recomienda para alguna especie en específico o solo algo en específico o especial que ese producto sea necesario que conozcan los productores. Tienen que indicar dónde fue elaborado que en este caso era una empresa que es la autorizada para distribuirlo y tiene que tener la información básica cuál es el lote, cuál es la fecha de elaboración en caso de que hubiese un problema o alguna toxicidad o alguna enfermedad o algún inconveniente con este producto y se le puede dar la trazabilidad y saber cuál es el lote, cuándo se fabricó y cuándo es. Este es una etiqueta que se actualiza el año pasado y es importante saber que uno de los resultados que hemos estado teniendo es que gracias a la colaboración y a las funciones de la identificación de alimentos para animales se ha trabajado más en tener un control sobre los productos minerales que se están vendiendo en el medio nacional. otros resultados parciales en el año 2020 con el muestreo que realizamos se realizaron se visitaron 46 fincas de esas 46 fincas 95 muestras fueron tomadas y fueron llevadas al laboratorio para analizar también se aplicó la encuesta y en esa encuesta podemos ver que todavía hay productores que no suplementan hay un 10% que no suplementan hay cierta cantidad de productores que brindan los productos a libre consumo pero que tampoco determinan cuánto están gastando al mes en productos minerales hay otros productores que se miden la cantidad ya sea porque lo dan en sus canoas cuando están en el ordeño o porque lo dosifican si es estabulado o si no estabulado si es un si les dan gallitos o bien porque lo tengan a libre consumo saben cuántos sacos gastan al mes para cuántos animales y podemos estimar cuál es la cantidad de mineral que está consumiendo un animal por día entonces bueno todavía hay hay un poco de desafíos que hay que enfrentar hay hay que dar un poquito más de capacitación y dar información de por qué es necesario suplementar a los animales con minerales y cuál es la manera correcta de ser de mi parte esto sería lo que traigo para para ofrecerles sobre el proyecto en sí si tienen alguna consulta o algún comentario estoy para servir buenas tardes susana y todos los asistentes ha sido un gusto poder escuchar la exposición del día de hoy de la ingeniera susana esperemos un momento aquí para la gente que está por enviar sus preguntas bueno susana si usted pudiera ampliarnos un poco más de la forma en que los productores van a ser contactados por la corporación ganadera para participar en el proyecto claro bien muchas gracias este sí hecho bueno en esta lista que nosotros les compartimos de cuáles son las regiones que se van a mostrar y cuáles son los cantones y los distritos ya hay una selección previa al azar todo ha sido un proceso al azar de dónde están esas pintas y vamos a contactar a los productores por medio de llamada les vamos a llamar y les vamos a pedir autorización para que nos dejen ingresar a sus respectivas las fincas a tomar la muestra no tiene un costo para el productor no se le va a cobrar al productor el costo lo asume la corporación lo único que nosotros necesitamos es que nos den la autorización para poder ingresar a la finca y tomar las muestras respectivas para contactarlos los vamos a contactar directamente por medio de teléfono y qué van a ganar los productores que nos den el consentimiento de participar en el proyecto nosotros vamos a enviarles los resultados de los análisis de su propiamente de sus respectivas pintas aunque ellos no hayan devengado ningún gasto no hayan hecho algún pago de la corporación y agradecimiento de permitirnos accesar a esa información que estamos requiriendo para nuestro proyecto muchas gracias Susana aquí tenemos una consulta de don Alonso Peña la hace respecto a lo que son las capacitaciones si pudiera Susana usted ahí recordarnos la parte de las páginas las redes sociales más bien que tiene la corporación ganadera en esas redes sociales es donde don Alonso puede usted darse cuenta de toda la serie de capacitaciones que la corporación ganadera tiene para ofrecer a los productores ganaderos de todo el país hay capacitaciones en este caso como la la que estamos recibiendo hoy que son dirigidas específicamente a grupos de cámaras de ganaderos para este caso fue todas las cámaras de ganaderos de la región Huetar Norte y sus miembros además de todos los ganaderos que quieran conectarse como lo están haciendo muchos de muchos de ustedes hoy entonces esa más o menos ahí la la respuesta y la ingeniera Susana nos va a recordar lo que son todas las redes sociales de la corporación ganadera y la forma en que podemos comunicarnos con todos los funcionarios de la corporación ganadera gracias gracias bueno nosotros constantemente estamos dividiendo información en la página web pueden encontrar por lo que se realiza en la corporación pública que sería www.corpora.org pueden ser también por redes sociales en facebook en la corporación ganadera o en instagram por todo también bueno nosotros podemos atender sus consultas por medio de llamada telefónica 4070 10 11 que en mi caso para directamente el proyecto son los colegios que están viendo en pantalla o con el promotor de la región que también tenemos muy buena comunicación y él está muy en tanto de todo lo que está sucediendo en su perspectiva región cada cuanto nosotros hacemos capacitaciones como el comentó todas las semanas nosotros nos estamos encontrando haciendo capacitaciones de diferentes temas no solo de minerales tenemos amplios proyectos en la corporación todos están interrelacionados entre sí todos tienen algún tipo de relación y todas las semanas estamos haciendo capacitaciones algunas semanas estamos haciendo dos o más capacitaciones otras puede ser una capacitación pero todas las semanas tenemos capacitaciones en cuanto a minerales si se estima bueno para este año habían programado capacitación cada dos meses eran seis por año sin embargo se están haciendo un poquito más se están haciendo capacitaciones a nivel nacional en la página de con pobra y funde cooperación también se hicieron y también se están haciendo como estas capacitaciones que son dirigidas a cámaras regionales que se hicieron en la región del norte pero también tenemos capacitaciones en la región pacífico el caribe en la región ruta entonces constantemente estamos haciendo capacitaciones vamos también a publicar videos videos cortos que expliquen el proyecto ya se publicó uno que es la incentivación un video animado y también estamos por publicar material técnico con resultados parciales que se van a ir generando poco a poco se van a ir publicando en timográficos en boletines o en publicaciones en las páginas y redes sociales de la corporación excelente muchísimas gracias es importante que coinciden con tomen en cuenta que esos videos que menciona Susana están en las redes sociales de la corporación tanto en facebook como en la página de youtube también todos ese tipo de videos para que ustedes puedan aprovechar y así puedan enterarse de forma un poquito más pausada de ciertas informaciones también esta charla misma será subida a la página de la corporación ganadera más que todo en youtube y podrá compartirse en los distintos chats o páginas que ustedes tengan su consideración usar yo creo que de momento esas serían las dudas que nos han llegado entonces sería agradecerle a la ingeniera Susana por la exposición del día de hoy agradecerle a todos los asistentes a la actividad del día de hoy su asistencia y su presencia más bien y que tomen en consideración que la corporación ganadera está para servirles no duden en comunicarse con nosotros ahí están los números de contacto de mi persona y los de Susana Cascante en la parte de la región Huetar Norte estamos para servirle sin embargo lo que necesiten pueden contactarme y con la señorita Susana están también los proyectos de mineralización y el proyecto de genética que ella les puede ayudar de gran forma entonces no queda más que agradecerles y nos vemos pronto Dios mediante muchas gracias a todos los que nos han acompañado gracias